...porque comparten este cerro, es decir, abarca varias comunidades y están preocupados porque también ellos tendrían que evacuar. Toda la información y los detalles con nuestro compañero Gerson Guzmán. Muchas gracias compañeros en estudios, en efecto nos encontramos esta vez desde la comunidad de Zambrano, siempre en el municipio de Protección Santa Bárbara, una comunidad que está muy muy cerca, apenas a dos kilómetros de donde ocurrió la catástrofe en la comunidad de La Reina, acá esta vez con Domingo Santos, quien es el presidente de la Junta de Cafetaleros y don José Chévez, quien es el presidente de la comunidad acá de Zambrano. A ver don José, preocupados ustedes por lo que ha ocurrido y están socializando acá con los vecinos para poder evacuar las viviendas lo más pronto que se pueda, ya que se corre el riesgo de una catástrofe similar. Pues sí, eso es lo que nosotros estamos ahorita reunidos aquí para ver qué podemos hacer, a ver si podemos evacuar a la gente que está en sistemas aquí de riesgo, porque bien servido que aquí hay unas fallas en nuestra comunidad que está hendida por los dos lados, entonces esperamos ver a ver qué podemos hacer con esta gente para evacuarla. Son grietas bastante amplias las que podemos ver en diferentes sectores acá de la comunidad, además ya hay viviendas afectadas. ¿Se está haciendo la concientización para que las personas evacúen lo más rápido posible? Esa es la misión que tenemos acá en nuestra comunidad, a ver si podemos hacer eso para evacuar a esta gente, a ver dónde podemos llevarla. ¿Qué les ha dicho las autoridades municipales? Pues sí, está ahorita la señora alcaldesa, dice que está disponible en su municipio allá para poder evacuar a esta gente, entonces por eso estamos reunidos acá para ver qué podemos hacer. Sí, gracias a don José Cheve, vamos con don Domingo Santos, presidente de la Junta de Cafetaleros, preocupados porque probablemente con estos deslaves, estos derrumbos, se pierda la cosecha acá de café. Sí, así un miro las cosas, yo sinceramente estamos a punto de que, mejor dicho, ya no contamos con cosecha porque ya se ven los deslizamientos que tenemos en las fincas y estamos a punto de quedar hasta sin casa, ya así un se ve, porque le fuimos a enseñar a usted, usted es testigo, cómo se ven los cuartamientos, las casas afectadas y así un miramos, pues ya estamos a punto de que solamente Dios sabrá qué va a hacer con nosotros aquí, pero sí necesitamos de la gente que los puede echar la mano, pues, el que les vamos a agradecer mucho, a ver qué hacen con nosotros aquí les estamos. ¿Y lo que están diciendo acá los vecinos de Zambrano, van a evacuar o no van a evacuar? Mire, yo así un anduve ahí en varias casas, ya les dije yo, lo único que ellos les dije de que si podíamos o que esperábamos otro poquito más, bastantes me dicen que supuestamente vamos a esperar el, como el jefe nos dijo, de que iba a venir una comisión, ¿verdad?, para darles en verdad el resaltamiento de la verdad. Entonces vamos del fallo a ver si es verdad y que estamos, y si no, pues, pues pensará qué va a hacer con nosotros. Si lo quieren sacar o seguimos aquí o si ahí vemos mucho peligro, pues también los vamos a mover de manera diferente. Y gracias acá a don Domingo Santos y a don José Chévez, quienes son los líderes acá de la comunidad. Increíble, compañeros, hemos estado viendo un éxodo bastante grande desde la madrugada de ayer, parte de la noche también, y hoy acá en la mañana, en Zambrano, ya algunas personas están cargando sus vehículos con sus pertenencias y han decidido, pues, abandonar la comunidad, por el temor que representa el Cerro de la Correa, el cual continúa deslavándose, provocando movimientos telúricos, y acá en Zambrano, pues, están sintiendo que podría ocurrir lo mismo. Compañeros, desde acá, desde este sector del occidente del país, yo retorno con ustedes a Estudios Principales. Estudios Principales. Compañeros, desde acá, desde acá, desde acá.